Una de las primeras preguntas que se hacen cuando alguien acude a ti con un problema, los padres, los hijos y tal es, bueno, ¿y quién tiene la culpa? ¿O de quién ha sido la culpa? Y cuando se nos pregunta eso siempre, no, fulano, mengano, es curioso porque casi nadie asume su responsabilidad y dice, no, la culpa ha sido mía. Intentamos echar la culpa a los demás inconscientemente en todo momento y si la culpa es del otro y el otro dice, no, yo no he sido, ha sido fulano y ha sido fulano, pues lo de siempre, al final llegamos a Adán y Eva, ellos dirán la culpa fue de la serpiente y ellos dirán la culpa es de Dios por haberme creado, etcétera, etcétera. En última instancia, me hace gracia porque nunca queremos reconocer que nos hemos equivocado. Y en el Salmo 51.4 se nos dice precisamente que hasta que no reconocemos nuestra culpa, nuestra responsabilidad, Dios no puede hacer nada por restaurarnos ni por perdonarnos. El primer paso para solucionar un problema es reconocer que tenemos un problema. Así que lo difícil es tragarse el orgullo, pero lo fácil viene después de decir, ha sido mi culpa.